Música Ok, ok, un pequeño problemita que no me di cuenta Tengo que hacer esto antes del capítulo relleno que ustedes ya vieron Pero claro Es como una parte del capítulo de la misión, mejor dicho, de la cual no puedo salir Ok 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 Curiosamente en Venecia el taller va a ser exactamente igual a este Pero sí, si no hacía este pedacito me lo perdía Ahora ya no estoy dentro de una misión Y puedo hacer todo el relleno del capítulo que ustedes ya vieron, el anterior a este Mierda, eh Kroll, acordate de poner este pedazo, no seas boludo Hola mis pequeños renacentistas, bienvenidos a un nuevo video de ArtGamersX Estamos acá con Altair Fachero Su traje que mezcla un anaranjado con un verdoso es un color muy extraño y feo En fin Estoy en las puertas de Florencia aunque en realidad tenemos que ir a Forli Donde convenientemente nos indica el cartel Que buen cartel nos señala justo las ciudades que vamos a visitar en el juego Me encanta, me encanta que sea tan incómodo Y bueno, es una nueva localización Pero ya vamos a ver como nos la vamos a pasar por alto de una forma estrafaladiamente increíble A las montañas, sí, bueno Antes de Forli tenemos que cruzar los Apeninos Ya sabemos como es esto Norte de Italia, mucha montaña Una buena forma de evitar las invasiones del norte Aunque el Imperio Romano cayó igual Pero bueno, era una buena defensa natural Míralo, ahí lo tenemos a Leonardo con su carrito Yo quiero ver si acá, porque acá me suena que había... Wow, cámara, ¿qué te pasa? ¿Por acá había algún cofre? Ok, no hay nada Leo Senpai, ¿qué estás haciendo? Ah, le está inflando la rueda, claro Se quedó sin aire ¿Te traigo un inflador o algo? Mirá, ahí dentro tiene su murciélago ¡Leonardo! ¿Etsio? ¡Qué suerte! Yo, eh... He tenido un pequeño problema A ver si puedo ayudarte Sé cómo repararlo Pero no puedo hacerlo solo Si pudieras levantar el carro Ok, ok ¿Cómo semejante cosa que debe pesar como la puta madre? Mira cómo te la levanté, Etsio No, está mamadísimo ¿Qué es esta cosa? ¿Eh? Parece un murciélago gigante Lo es Nada Una idea en la que estoy trabajando No quería marcharme sin ella ¿Para qué sirve? Bueno, es que no debería hablar de ello Si te encanta No aguanto más sin contarlo Etsio Creo que he descubierto Caballo, estás en medio de la cinemática Que un hombre vuele Etsio piensa que está drogadísimo este tipo Leonardo, ya sabe a dónde vas El tipo se entera de todo muy convenientemente para la trama La tiene muy clara Vacaciones en la Romaña Lleva el carroje de Leonardo a Venecia ¿Por qué esa miniatura se ve como peligrosa? ¿Va a pasar algo malo? Me encanta cómo te spoilean lo que va a suceder Es genial Sí, sí, sí Dejar de spoilearme los lugares de la ciudad Ojo Ojo También se está hablando muy calmado Para lo que es la situación Es el problema del actor de doblaje Que probablemente sea un famoso No un actor de doblaje como tal Porque es Es un poco regular La actuación Ok Acá se viene la parte divertida Que es Pasear en un carro a toda velocidad Como si fuese Need for Speed esto Tirando gente del techo Pero si giro mucho Se da vuelta el carro y pierdo Así que tengo que ir con cuidado Aunque con girar un poco Mira, ya está Ya se van a la mierda Guarda, si me caí Ah, 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 mierda Venga, venga, venga A toda velocidad Sin parar Gas, gas, gas Ah Perdón Me salen los temas ahí De pronto escucho Deja vu en mi cabeza Y me dan ganas de cantar No estaría acá Para que haga su versión Está durmiendo Pero bueno La puedo cantar yo Que tengo una voz angélica Y hermosa Deja vu Estaba still en la espécie Antes High on the street Y no no intento ir El buen inglés ahí De Oxford No me acuerdo la letra tampoco Pero bueno Hay muchos temas sobre velocidad Que están genial Podríamos poner el de Volver al futuro No, ese no pega tanto Podríamos poner el del Need for Speed Antigroud 1 Ese Ese tema de niggas ahí Que empezaba diciendo Decía perdón Al principio Venga 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 A cruzar el puente En llamas Venga No importa que sea Todo el carro de madera Y este se quedó suspendido En el aire y cayó El carro que pesa mucho más No se vino abajo Por la falta de madera No Pero el tipo de caballo Si Era un caballo malo Que no sabía saltar Agregamos más dificultad Ahora hay que esquivar Punta flechas de fuego Porque si no Se prende fuego Perdemos Sincronización del carruaje Diríamos A ver Si Si la barra De vida de Ezio Ya es la sincronización En sí ¿Por qué te ponen una parte Para el carruaje? No tiene sentido Nuestra barra Ya indica Si las cosas Les estamos haciendo bien Como fueron Históricamente o no Reducime la vida a mí Y listo Pero no Ponemos un extra Del carruaje Que tiene menos ¿No? Debe ser por eso Porque como nosotros Podríamos tener más o menos Vida en este momento Lo querían dejar igual Para todos Gente A ver Pueden dejar de trepar Al carruaje Pueden dejar Aparte Como tienen esa habilidad Que saltan Está el caballo A 5 metros Y saltan Y llegan al carro Mira, mira Ven como se tiran Eso no lo logra nadie Tienen una habilidad increíble Pero luego Para mantener el equilibrio En vez de ir Codidados por el costado Hasta donde está Ezio No Se quieren subir al techo E ir caminando hacia mí Así claro Que nunca van a llegar Ya está Ya está Igual Ya está Sí, sí, sí Allá Cuando lleguemos Al próximo puentecito Se acaba Bueno Se acaba la persecución Después hay que acabar Con todos los que están a pie Pero No vamos a decir Que es algo muy complicado Venga Ahora sí ¿Por qué salís de adentro? Vete, Leonardo Vienen por mí No por ti Te alcanzaré más tarde Listo Ahora la vamos a hacer más fácil ¿Sabes cómo? Con putos cuchillos arrojadizos Ahí está ¿Ustedes se creen que yo voy a gastar? Para, para Que no Mierda No lo marqué ¿Ustedes creen que se voy a Voy a gastar energía? No tengo ganas No, 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 no No, no, no Un contraataque nunca viene mal Matarlo con su propia arma tampoco Es lo más humillante que puedes hacer Y el grandote que me va a bloquear todo Toma Bloquéame esta Ya está Y ahora recojo las ganancias De mi exitosa empresa armamentística Recupero todos los cuchillos Y tengo un dinerito extra Aunque me queda muy poco Teniendo en cuenta todo lo que me gasté En el capítulo anterior En todo el relleno que hicimos Necesito, necesito plata otra vez Pero bueno Fuera de cámara voy a tener todos los cofres de Forley Que puedo saquear Mirá Mirá los montes apaninos Este es todo el caminito que hicimos Esto está lleno de cofres también Así que luego hay que venir a visitarlo Solo para hacer todo el camino otra vez Y recogerlo Una cagada, lo sé Y acá la tenemos La bonita Forley Toda gris y sin color ¿Eh? ¿Dónde tenemos? La atalaya está ahí Pero mirá, mirá Nos fuimos muy al norte Demasiado al norte Porque estamos yendo a Venecia Lógico, Venecia está Arriba a la derecha de Italia Y teniendo en cuenta que esta secuencia en sí es bastante corta Si hacemos solo lo principal directamente Nos va a alcanzar para hacer la parte de Desmond Porque sí gente Por fin vuelve Desmond en este capítulo Y de nuevo Después lo vamos a ignorar hasta el final del juego Porque así lo quiso Ubisoft cuando hizo este título Dijeron Ey, la historia del presente hay que fragmentarla mucho Para que nos alcancen muchas entregas Dijeron Bueno Va a aparecer lo justo y lo necesario Vamos a sincronizar una atalaya Para que al menos se vea más o menos el paisaje Ahí está Eso a mi derecha es Forley ¿Les gustó? Ni la vamos a ver por dentro Mierda Me había olvidado que si chocamos a demasiadas personas El caballo por algún motivo pierde la estabilidad Y nos vamos a la verga No es bonito esta zona pantanosa Horrenda Tan grisácea así No les gusta Es precioso Uy, me acuerdo de esto Esto que te llama lo escuchas a 5 kilómetros a la redonda Pero mira Allá está la base veneciana Y claro Es mejor recoger el glifo ahora No hacerlo Para ya tenerlo en mi lista Lo gracioso es que te marca esto La base veneciana de acá Como si el glifo estuviera en este lugar Y el edificio que está ahora a mi izquierda La primera vez Como busqué y di vueltas Y digo ¿Dónde carajo está? Claro La base incluye todo Incluso el faro este que está acá al fondo Que es donde está el puto glifo Ahí arriba en la cima Los hijos de puta Te ponen la imagen Del edificio cuadrado Y claro Vos vas a buscar el glifo ahí Resulta que no Que está acá Mucho más adelante Troleadito wey ¿Ves? Acá está el glifo Lo aceptamos Y le damos a Start Para salir de nuevo Entonces no está hecho No pasa nada Pero Cuando yo quiera ir ahí A la parte que dice la verdad Le puedo hacer click Y resolverlo La magia de la programación Venga Una sincronización más ¿Por qué no? Para ver ahí Mar Y más mar Mediterráneo Para Forly está en O sea Esto es parte del mar Mediterráneo O está un poco antes Vamos a decir que sí Uff Leito senpai Qué pesado que estás Estos hermosos barcos Que brillan Tienen dinero ¿Sabes cuál es el problema? Que en muchas partidas Siempre me ha pasado Que se tilda Se tilda el juego Cuando está tratando De recoger tesoros de ahí Igual que cuando está colgado De los barcos Y eso Así que no nos vamos a arriesgar Porque tener que cortar Toda la grabación Sería una mierda ¿Qué te pasa Leo senpai? Ja No Solo es valiente Con Niño Sin un pase de temporada Te imaginas ahí Rompiendo la cuarta pared Exacto Venecia se desbloquea Pagando Conveniencias del guion Mira No te quedes ahí Ayúdame Me encanta que nos grita Nosotros A pesar de que estamos lejísimos O sea Ayuda a la mujer que grita Sí, sí Ya, ya vamos O sea El Deus Ex Machina este ¿Cómo resolvieron este problema De que no podía entrar a Venecia De esta forma? No sé Es como demasiado conveniente Es como Uh, mira Que alguien Me quite esto ¿El qué? Señora ¿Está usted ahí En una isla Que no se Vaya uno a saber Cómo llegó Parece que me olvidé manejar la barca Ah, es todo con círculo Quitarte el qué Señora La ropa Porque es lo único que tiene Ahora no es que está atrapada O algo Mira, mira ¿Cómo llegó a la isla? Es la pregunta Aparte el agua no es tan alta Madonna Las mujeres Estarán locas por ti Uf, no te imaginas Y los artistas También No quería impresionarla Solo ayudar a una dama En aburra Oh, Caterina es forza Vamos a leer esto Nació en 1466 Es la senpai de Ezio Es condesa de Forley Condesa por matrimonio Caterina ya era famosa Mucho antes de llegar a Forley Criada en la corte de Milán Recibió una educación clásica A tiempo que era instruida En las artes de la guerra Por su padre El duque de Milán En dicha corte Caterina también se aficionó A la alquimia y a la caza Mancita, eh En 1473 Cuando tenía 10 años Caterina fue prometida En matrimonio A Girolamo Riario Sobrino del Papa Ambos consumaron la unión Cuando ella tenía 14 Eh, Girolamo Agradece que Para esta época Ya estás más que muerto, eh Si no Ya en Roma Caterina se ganó La reputación de ser Una de las aristócratas Que más destacaba en la corte Mientras que su marido Pasaba por ser uno De los más crueles Cuando el hermano del Papa Murió prematuramente Girolamo Acaparó aún más poder Al obtener los títulos De señor de Imola Y de Forli O sea que El marido de Caterina Es lo más oligarca Que se te ocurra A la muerte del Papa Los invasores Saquearon Roma Y destruyeron La residencia de Caterina Pese a estar embarazada De 7 meses Caterina cabalgó Hasta el castillo De San Angelo Y defendió el Vaticano Mandando tropas Y disparando cañones Mancita no es En 1484 Se trasladó a Forli Con su familia En 1488 Los hermanos Sorcis Pagados por alguien Que tenía una vieja rencilla Contra su esposo Girolamo Asesinaron a este Y Caterina se convirtió En un gobernante De Forli E Imola Esto es parte del DLC Así que nos estamos Spoileando un poco Sin perder tiempo Caterina se ganó El favor de los gobernantes Cercanos Revisó el sistema De impuestos Y adiestró Personalmente A la milicia Aunque era defensora De la paz Cuando alguien hacía daño A sus allegados Llevaba a cabo Sangrientas venganzas Y más de una vez Mató a las esposas E hijos de sus enemigos Como castigo Cuando Forli Fue atacada por César Borgia Hijo del Papa Caterina envió a este Una carta que previamente Frotó sobre úlceras Infectadas con peste No No hagas enojar A la pelirroja básica Porque te Te hace mierda Te hunde la vida Finalmente César Borgia Tomó Forli En 1499 Caterina fue capturada Y enviada a Roma Rodrigo Borgia La encerró en prisión Y según ciertos rumores Hizo que la violaran Cuando Caterina salió Del Vaticano Tenía todo el cabello blanco Exiliada a Florencia Caterina murió De neumonía En 1509 Si No tuvo una vida Muy bonita Que digamos Bastante Mierda Pero bueno Ella la disfrutó Siendo una sanguinal Y sádica de mierda También Así que 50-50 Razón por la que Impresionas aún más Encantada señor Auditore Pero llámeme Ezio Ajá Gira a barca Y tú a mi Caterina Ahora Ezio Te has ganado Una recompensa ¿Tienes alguna Sugerente? Muchas Se me ocurre algo En lo que me podría ayudar Tengamos en cuenta Que Ezio es hombre Y claro Le aparece una pelirroja De este tipo Una pelirroja Milf Obviamente Va a ceder Porque Ezio es un simp Así que Va a ceder a los encantos Esto va a terminar mal Sí señora Lo que usted diga señora Mírala Mírala como camina Mírala No te pondrá más temas Está Todo arreglado Ajá Gracias Caterina Quizá volvamos a vernos Si alguna vez Visitas la ciudad de Forlid Ajá Será un placer para mí Darte la bienvenida Ajá Estoy impaciente Por disfrutar de tu hospitalidad Sí Hospitalidad Lo único que van a usar Del hospital Es la cama Por favor Le ruego que acepte Mis disculpas señor De haber sabido No pasa nada Amigo No tiene ni idea Que sucedió acá Ezio Esto todavía no sabe Con quien estaba hablando Pero bueno Antes de subir al barco Porque esto creo que Hace acabar la secuencia Mira De hecho Memoria 6 Secuencia completada Voy a entrar a la ciudad Solo para cambiarme El color del traje Como para ir variando A ver cuáles tiene Este pueblucho Escalando 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 El edificio más alto De la ciudad Míralo Míralo El equilibrio Que hay que tener En esta mierda Cómo se mantiene No sé Ey águila Deja de fusionarte Conmigo Gracias Bonito se ve ¿No? De nuevo Le falta color Se explora muy poco Si no tenés el DLC Pero bueno ¿Dónde está ¿Dónde está el heno? Allá está Allá está Salta bien Varias veces de este lugar Me tiré para el lado incorrecto Y terminó como El culo Vamos a agarrar los mapas del tesoro Ahora El Forly La Romagna Y los Apeninos No me dan los de Venecia Pero bueno Al menos ya sé Dónde va a haber Para recoger dinero Uh Mirá La Fornarina 32 florines Es un regalo este cuadro Esto era el porno de la época ¿No ves? Mirá claro Todos cuerpos desnudos No quedaba otra O comprabas un cuadro así Lo curioso es que muchas veces Me confundí siempre El artista Desde que te vende obras de arte Con el sastre ¿Por qué? Porque como el dibujo de este Es un pincel Yo me imagino Pincel pintar Me cambio el color de la ropa Pero no Es el sastre El que hace eso No tengo nuevas bolsas A ver Castaño Acero Eh Se ve copado Ébano El negro tiene que ser al final El color ese poderoso Y marfil Podríamos hacer el marfil Y nos apegamos al color de la ciudad ¿No? Que es poco A ver Mirá 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 Todo blanco y gris Eh Le pega Excepto por la capa Borgia Que es muy colorida Por el resto le pega Perdón La La capa Medici Ya volví Da Vinci Perdón la tardanza Pero bueno Ya sabes como es la industria de la moda Te hace perder mucho tiempo Venga Ten cuidado Ezio ¿Sabes quién eres la mujer? Mi próxima conquista No lo creo Ezio Es Caterina Sforza La hija del duque de Milán Su marido es ¿Marido? Sí Su marido es Hija del que Giovanni no pudo evitar que matasen Pero también poderosa Y muy peligrosa Wow La sincronización labial Parece la mujer perfecta para mí Leo Senpai está celoso Está jodidamente celoso Eh No le gusta Claro Cae ante los encantos básicos de una peli roja Y él Bueno pobre El único que tiene es su enorme pincel En fin Acá se acaba y salíamos del ánimos ¿verdad? Si mal no recuerdo Ahora se viene Un tutorial digamos Pero con Desmond ¿Va todo bien? Mejor que bien Estás avanzando de forma asombrosa Cuidado Que se lo cree Entonces ¿Por qué? Callate Sean La exposición prolongada al ánimos Puede tener Efectos secundarios Ah Genial No tienes que preocuparte No has mostrado ninguno de los síntomas ¿Cómo que no? Y el efecto sangrado Pérdida cognitiva Alucinaciones temporales Conciencia múltiple Mezcla de realidades Ya sabes Genial Lo que estamos diciendo Desmond Es que si no tienes cuidado No necesitarás el ánimos Para visitar a tus ancestros Lo que no estaría tan mal Si pudieras controlarlo Pero hasta ahora Nadie lo ha conseguido El sujeto 16 No te preocupes Desmond A él lo tuvieron demasiado tiempo en el ánimos A veces varios días seguidos Contigo tendré Me hubiese gustado un DLC o algo Donde lo controlamos Al sujeto 16 Para ver como hizo Para pintar toda su habitación Y el suelo con glifos ¿Cómo no se murió de sangrado Antes de completar eso? Sería bien gore ese DLC Pero estaría bueno Podemos volver a hablar con la gente ahora ¿Verdad? Vamos a ir primero con Sean Nuestro personaje favorito Porque es el más agradable ¿No? ¡Ey! ¡Shawn! ¿Qué estás haciendo? Pero bueno ¿Es que te crees mi madre? Estaba buscando pistas Sobre la página de Codice Dios pregunté nomás A ver si aún quedan algunas por ahí ¿Y? Nada concreto Hay informes de una página En los archivos De la Biblioteca Nacional de Florencia Quizá haya más En manos de coleccionistas ¿Para qué querés la página de Codice ahora? Si Total Eccion las encontró todas No habría alguien para comprobarlo Pero andamos cortos de personal ¿Cómo es que el Codice acabó de entrar? ¿De qué sirve buscarla ahora? Me parece mucha casualidad Por Dante Alighieri A través de Marco Polo Eso ya lo sabemos Ya jugamos La misión extra Aún tengo que establecer conexiones Pero por lo que sé Marco Polo se topó con los asesinos Mientras visitaba a Kublai Kanen Sí Debió de ser entonces cuando consiguió el Codice Ajá Luego cuando volvió a Italia Se lo dio a Dante Que si no era un asesino Se relacionaba con ellos Era un asesino tranquilo Como se relacionaron Marco Polo y Dante Mediante un auditore Ya lo averiguamos Sería bueno que hubiese una charla alternativa Por si ya hicimos la cripta auditoria Y ya sabemos esta información Que hablaran como confirmándolo Pero bueno Es el tema de agregar extras Y no relacionarlos al juego principal Conspirador El típico conspirador de internet Debió ser Sean Más misteriosa De lo que nos han enseñado ¿Y qué pasó? ¿Te topaste con los asesinos? No En realidad Primero encontré a los templarios Abstergo es una empresa enorme Demasiado Lo que significa Que comete errores Como el lío que tienen ahora Con el Fluoruro Yo empecé a rastrear Este asunto hace años Habrán sido No sé Catorce O quince años ¿Sabías que Abstergo Era una compañía templaria? No Al principio Solo sabía que tramaban algo turbio A ver que hizo el genio Y empecé a indagar Sobre la compañía También envié mensajes A foros de internet Buscando Foros de internet No Si es un genio Para pasar oculto Es un genio Por suerte me encontró Rebeca antes Si no yo ya estaría En el fondo de un ruido Muy estúpido te digo Hablar públicamente De estos temas Exacto Pensé que estabas chalata Pues ahora ya lo sabes Sí Ahora sé que solo estás Un poco chalata Por resumir Le salvé el culo Varias veces Debería haber pasado Y dejar que los de Abstergo Acabaran con él No te hagas la dura Que no se te da bien ¿Y qué pasó después? Tengo un don Desmond Un don para ver cosas Y relacionarlas entre sí Es como tu vista de águila Solo que sirve Para algo Eso es verdad Sean no me cae muy bien Pero eso que dijo es cierto Poderosa del planeta Así que decidí vivir más tiempo Ya ves que raro Y me alisté Desde entonces investigo Y hago análisis para ellos Lo mejor es que me encanta Este trabajo Pero Sean dijo que asesinó ya Y que lo volvería a hacer ¿En qué momento pasó eso? ¿Cuándo mataste a alguien? Hago un seguimiento De los otros equipos ¿Otros equipos? Los templarios han buscado Los fragmentos del Edén Desde que cogieron el mapa Que llevabas en Astergo Por suerte Lucy nos dio la información Que nos ha permitido perseguirlos ¿Y qué tal os ha ido? De momento bien Si encuentran Aunque solo sea un fragmento Tendremos problemas Eres muy perspicaz Desmond Por eso te estamos entrenando Cuando adquieras Las habilidades necesarias Te enviaremos a actuar Sobre el terreno ¿Y qué hay de ti? ¿Por qué no estás ahí fuera? No salgo porque Por mis conocimientos Soy más útil en otras áreas Y prefiero que sea así ¡Qué conveniente! Soy un asesino De los pies a la cabeza He matado antes Y volveré a matar Ahí está Ahí está su frase Preferiría no hacerlo ¿Cuándo mataste? ¿Cuándo? Porque hasta ahora Lo único que dijiste Es que trabajaste siempre de esto ¿Y vos, Rebequita? Tienes un talento natural Gracias Cada vez me resulta más fácil Además, después de toda la basura Que tragué en Astergo Me gusta trabajar con los buenos ¿Los buenos? Creo que te equivocas Sean, no estoy hablando con vos Por si lo has olvidado Rebeca Somos asesinos Puedes mirarlo Pero significa básicamente Que asesinamos a gente Solo si tenemos que hacerlo Es una elección Y tú has elegido matar Yo no he matado a nadie No, aún no Pero ¿Para qué crees Que sirve esto, eh? ¿Esperas que Lucy Te dé las habilidades de Edzio Para montar una ONG Y construir escuelas en Sudamérica O llevar arroz A los pobres en Indonesia? Acá nadie hace escuelas ¿Eso ecologista? Serías el primer asesino verde De la historia Mira, no somos perfectos Y arrebatar una vida Nunca es fácil Pero a veces No hay más remedio Desmond Y algunas personas Deben morir Para que las cosas cambien Ella lleva razón Pero no te engañes Pensando que no te queda Otro remedio Se supone que estamos aquí Para algo Para defender el libre albedrío Me encanta Me encanta que la mayoría De la charla fue Sean Cuando yo en realidad Estaba hablando con Rebecca Pero bueno Le gusta meterse Lo siento No pretendía hacerlo Todo tan complicado No pasa nada ¿Qué tal te va con la máquina? El software de traducción Lleva un poco de retraso De vez en cuando Oirás algo en italiano Lo siento Sí No pasa nada La máquina de Austergo Tampoco era perfecta Y los subtítulos Son un puntazo Pegó una miradita A la cámara ¿Se dan cuenta? Acaba de romper La cuarta pared Muy fuertemente Diciendo Ahora hay subtítulos Ahora se entiende bien No como el primer juego Guiño, guiño Ubisoft es una picarona En fin Eso de que a veces Oirás algo en italiano ¿Cómo tradujeron eso Cuando el juego está En idioma italiano Completamente? Esa es mi duda Porque ¿Qué dirán? A lo mejor ellos dirán A veces oirás algo En italiano antiguo O más latinizado Yo qué sé Son dudas existenciales Que uno tiene Pero claro Para saber eso Tendrá que jugar Todo el juego italiano Y no, gracias Hola Saltar Veamos cuántas cosas Has conseguido retener Parkour Básicamente hay que hacer parkour Vamos Que ya sabemos hacerlo Pero claro Como para Desmond Va a ser En teoría La primera vez Es una misión tutorial Los Austergos Siguen buscándonos Tienen más dinero Y mejor equipo Así que solo es cuestión De tiempo que encuentre En este lugar Ajá Debemos estar listos Para cuando llegue el momento Quiero que actives El sistema de defensa Del almacén Ellos tienen más recursos Pero aún así Rebeca solita Puede hacer un mejor ánimo Que ellos Ok Abre los ojos Desmond Si, si, si Puedo usar la vista De águila Pero es muy fácil Son los puntos rojos Que brillan en el mapa No es muy difícil Lucy está azul Claramente es nuestra aliada Oh, oh Guarda, guarda Estamos distorsionando La realidad Lucy Estoy viendo Mierda No veo nada Ah, ahí está Venga Es como cuando te dicen Tómate un ibuprofeno O una vallaspirina Y listo Si, lo único que hice Fue subir una escalera Todavía no No agarré Ok, ok Me parece que este juego Estaba pensando Que yo iba a trepar Por las cajas Como estoy haciendo ahora Hacía algo más fantástico Pero no Lucy, hablame No me ignores Ah, no Este es verde Qué boludo El rojo ¿Dónde está el rojo? Me encanta Porque este sistema De seguridad No va a funcionar Una mierda luego O sea Lo estamos activando ahora Pero no va a servir De mucho Y me sorprende Que no lo hayan activado Apenas llegamos O sea ¿Por qué recién ahora? Dime una cosa ¿Por qué Echio? ¿Por qué Italia? Podríamos habernos remontado De nuevo hasta Altair Y seguirlo en sus años mozos No, no se puede Todo empezó con 16 Ah, nuestro viejo amigo 16 El mismo que pintó Mi habitación Con su propia sangre Ese mismo He estudiado sus archivos Vidic señaló Dos de sus sesiones En el Animus Un puñado de antepasados Fechas y localizaciones Diferentes La antigua África Oriente Medio Pero al final Se obsesionó Con Italia Ajá Creo que sabía algo Sobre la cripta Los dos tenemos A los auditores Como ancestros En cuanto a las sesiones En el Animus En cuanto a las sesiones Que se conservan Después de lo que le hicieron Pasar los templarios Y de lo que Le hice pasar yo Todo está mezclado Y confuso Si no le hubiéramos Presionado tanto Ya tendríamos Las respuestas Y él aún Seguiría vivo No creo No creo Lucy No creo Acá estaba el otro Puto botón No lo encontraba Me estaba perdiendo ¿Estáis buscando el códice Y la cripta? Sabía que tenías Un antepasado en Italia Que estaba en el centro De ti ¿Y por qué entonces Me hicieron revivir Al Tair? Bueno, claro Porque Vidic es el Que ordenaba todo Pero ya está O sea, eso Lo sabías Lucy lo sabía Y ya ¿Cómo? Nunca se lo vamos a decir ¿No? En resumen Que el sujeto 16 También revivió Las memorias de Ezio Solo que hay partes Que no pudo Solo las va a hacer Desmond Bueno, creo que por hoy Hemos acabado Deberías descansar un poco Lucy, lo que le pasó A 16 No fue culpa tuya Tú eras tan prisionera De ellos como yo Sí Bueno Gracias Buenas noches Desmond Buenas noches Lucy en el cielo Con diamantes Me alegro De que estés aquí Bueno Desmond Ponete contento Hubo un segundo contacto Te tocó el brazo ¿Sí? Mira, qué bueno Que los postes Son nuestros aliados A ver Segundo contacto Ya sirve para paja ¿No? Oh, cierto Acá se venía Se venía Se venía el delirio místico Venga, venga Justo después de que le explican Que puede revivir memorias Sin estar en el ánimos Oh, resulta que va y le sucede Conveniencias del guión ¿No? Ah, y luego de que pregunta ¿Por qué no seguimos reviviendo Las memorias de Altair? Y ahora vamos a entender por qué Mirala, mirala Hay una señora encapuchada ahí Y se nos aleja Nunca entendí esto ¿Por qué aparecen caballos? ¿Por qué vienen caballos deslizándose acá? Como si estuvieran haciendo drifting ¿Qué demonios? Ojo Ojo ¿Qué es esto? Venga ¿Dónde estoy? ¿Es Acre? Sí ¿Y Altair? ¿Pero qué demonios? Si no estoy en el ánimo Debo haberme desmayado O Me he dormido Efecto sangrado Papi No he dormido Desde hace el pasado No lo pienso Me encanta que ahora Todos estos que son templarios Son fáciles de matar Acá de pronto De un espadazo se mueren Venga, venga, venga No se crean, eh No está toda la ciudad recreada Parece que sí Pero tenemos límite Mirá, mirá, mirá Ya en el horizonte Mirá Ya no se ven más casas O sea Tiene un límite El problema es que no podemos avanzar mucho Porque nos va a aparecer La pantalla de Zona no disponible Bla, bla, bla Esta no es la cara de Altair Le falta el dedo Eso está bien hecho Pero Esta 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 carita No es nada de Altair, eh ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no pusieron el modelo completo? Eso debe de ser el objetivo Esa debe ser el objetivo Dios Los asesinos tienen problemas Para distinguir a las mujeres Si no le están viendo bien la cara O no la están escuchando hablar Pero Claramente Se notó que era una mujer ¿Se acuerdan de esta zona? Donde se nos buggeó Un objetivo de asesinato Y quedó flotando en el aire ¿Qué tiempos, eh? ¿Qué épocas? Venga, venga, venga Vamos a entrar a la torre ¡Oh! No No me agastre Esta es la peor torre de todas Porque hay que hacer un salto para el costado Y si fracasas Te bajas al vacío y te matas Nunca probé si me puedo matar En esta secuencia Ahora que lo pienso No lo voy a hacer Si no voy a perder el tiempo Pero me gustaría saber Qué pasa si me tiro desde lo más alto Como no tengo barra de sincronización Ni nada Ningún tipo de HUD Ojo Atentos a cómo respetan El realismo del primer juego ¿Vieron cómo está escalando Altair, no? Como lo hace en el primer juego Paso por paso Salta y se detiene Salta y se detiene No como Ezio que va seguido Cuando tiene una línea recta hacia arriba No, no, no Va saltando y deteniéndose Igual que lo hacía Altair Está bien Respetan la forma que tenía de escalar el tipo Pero molesta en este juego Porque decís ¿Por qué va tan lento? Si no jugaste el primero Estás perdidísimo, eh Ok Un montón de heno En la cima de una torre Esto no va a terminar bien, eh Esa mujer de Acre ¿Cómo se llamaba? María Torpe María Sí Torpe es el apellido, eh Vale Vale, eso no lo esperaba Sí Que mejor que revivir sexo de los antepasados, no? Nada traumático Mirá vos Mirá vos El asesino y la templaria ahí Disfrutando de Los banales placeres de la carne Y ahora Obviamente La va a abandonar Para que se convierta en una mamá luchona Mirá Acá se ve toda la ciudad Pero eso de fondo es un dibujo Claramente Usan el mismo mapa Pero Aquello no se puede recorrer Ni de cerca Eh, un momento ¿Por qué no sigo Altair? Me he quedado con María Sí Ah, mierda Eso es que ella y él Se... ¡Ay! Nos metimos ahí en su concha ¿Sabes qué horrible debía ser esa imagen, no? Pasar ahí a través de los fluidos No, en fin Que es un poco raro Que justo ahora O sea A ver Sí La fecundó Entonces las memorias pasan al hijo Pero eso tuvo que haber sido en el momento del Del pistolazo Que la cámara se tuvo que haber ido a María No después de un rato Y uno dirá Bueno Será en el momento en el que el espermatozoide entró el óvulo A partir de ahí cuenta No, no Porque la información va con el espermatozoide Y si fuese así No sería tan rápido la fecundación Lleva su tiempo Y esa erección Desmond Ah, no, no, no sé Seguro estaba soñando con cadáveres Te imaginas No tenía forma de explicarlo Lo siento Una noche muy larga Qué profesional Qué perspectiva tan profesional Déjale en paz Y no fue lo único largo esa noche ¿Eh? Soy un obsesor Insoportable es que es el John este Cuando estás sentado ahí dándome datitos nomás No estás haciendo una mierda Te crees importante en esta organización Y te tienen en la computadora Porque sos un friki Que seguro juega el LOL Podía hablar con Lucy, ¿no? Oh, Lucy, ¿qué te pasa? ¿Te duelen los ojos por mucha computadora? Hola Hola ¿Estás bien? Sí, estoy bien No pasa nada ¿Seguro? Lucy, soñé con sexo Así que tenemos que... Ya sabes Eso significa ocho miembros más muertos Qué bonito, cada vez menos Lo siento Ya no sé qué hacer Las cosas se están poniendo cada vez peores Eh, ¿recuerdas lo que me dijiste? Debes tener fe Mira, seguimos aquí, sanos y salvos ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y cuando nos encuentren? ¿Qué? Cuando llegue ese momento Si llega Ya veremos No dejaré que te pase nada Yo sé huir muy rápido No sé vos Siento Haberme venido abajo Ahora tengo que volver No te preocupes Yo mientras dormía me vine arriba Así que podemos compensar juntos, ¿eh? La cama es doble Ya sabes Guiño, guiño Codo, codo ¿No? Dios Pobre Desmo Nunca le dejan divertirse Estoy bien De verdad Pero yo no Mira, estoy caminando con tres piernas Ayúdame A este punto A este punto está el culito de Sean Estoy viendo con ganas O sea, Lucy, por favor Por lástima Aunque sea En fin Que hay que volver al ánimo Porque si No nos dejan divertirnos Oh, completamos otra acción De Uplay Puntos que Ya me los gasté en su momento Así que ¿Te imaginas que por un error Cada vez que completaras Estas acciones Con la misma cuenta Te siguieran dando las monedas? Estaría muy roto La verdad Lo gracioso es que en Uplay Las monedas Siempre te faltan como 10 o 20 Para comprar todo lo que te da un juego Con todas las que ganas en ese juego Así que siempre tenés que estar comprando Otro juego Para ganar más monedas Es como un no parar Bueno, y ahora tengamos en cuenta Que si durante dos años No las usás En Ubisoft Club Te las quitan Yo perdí algunas Me acuerdo Pasan dos años En que no usas las monedas Y te las van quitando Son un amor de persona En fin Vamos a disfrutar Unas bellas vistas ¿De qué? De la serenísima República de Venecia 1481 5 años En los que Ezio Lleva siendo un asesino Se está tardando un poco Su venganza Uff Y lo más que se va a tardar todavía El puente Rialto Muchas iglesias Porque es Italia Y son muy religiosos Y acá está Leito Senpai Pero no vamos a hacer La misión de él Porque esta ya es la secuencia 7 Tiene que ser En el siguiente capítulo Así que lo vamos a dejar acá Gente Ya saben Like huérfano Comen copado Suscribo obligatorio Discord para miembros comunidad Patreon y Paypal para Donarto Redes sociales para visitar Mucho spam bonito y hermoso Yo salgo de la partida Porque no podemos ver Venecia todavía Así que Nos veremos en el siguiente capítulo Adiós La 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 Pobre Desmond No la pone nunca Y tiene que ver a Ezio Conquista tras conquista Levantándose a pelirrojas poderosas Y comiéndose a Leo Senpai Fuera de cámara Así no hay quien pueda revivir Memorias en paz Música 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 Música